This is your one Yo, Kizzy No, me equivoqué Es el Tiny de Dark Mago y es un Shadow Demon Para what Shadow Demon es bueno Infinity la tiene clara y es Inyoker y los Invoker que hemos visto Listo amigos, arrancamos de lleno con la acción de la partida y el equipo de Infinity Decide incursionar en territorio del enemigo Y va a encontrarse de cara con Disruptor y Adomi en peligro Arranca con el ton de Spike y el Gas Review Le permite a Kendal tomar la primera víctima del juego Infinity Arranca esto con un 1 a 0 Se queda Parker para golpear ¿Qué hace Parker? Porque te quedas Luce en Min Cambia fuerza Tranquilo Ojo Uy, descolocaron a Parker Mientras tanto prueba Vista Mina cayendo en otra parte del mapa Pero cambia fuerza lo suficiente para poder aguantar el castigo Minos Sobrevive al intento de Counter Kill Que le intentaba clavar el Shadow Demon Y el equipo de Infinity Se pone a la cabeza 3 a 0 amigos Vamos a ver a Pipi en medio Invoker A la par del Tiny Ok, ok No hay problema Tú tienes que pagar Todo quiere infácil amigos Glimpse Termina sacando fuerza Intento de Contragolpe rápidamente Permite reparar el Beast Mantener la presión en la parte superior Minos aguanta debido a Lunar Orbi Mientras el Shadow Demon Entra con disrupción Cargas de Veneno Comenzan a stackear Pipi Llega Prox Cosas Raiky DMP Conecta de lleno Luce en BIM Y el Goto Reynoso muere 4 a 0 el marcador Frenando el contraataque Que planeaba Aguasca Sentoba En contra de Minos Nivel que 7 para Pipi Algo podría estar intentando hacer Disposed Rebound Abajo Kukujor Onleash Para tomar la cabeza del disruptor Y el quinto kill para Infinity Kukujor sigue trabajando Esta vez encima de Parker Obligando a un TP defensivo Para Maldis Entra Kendal Cuidado con la arena Darmago Kaini Combo Dos avalancha Lo teniendo descolocando Queda Semina Kaini No sin antes empagar al Tegi Pero es demasiado tarde Pulverizar Termina agarrando Hudwin Se come el troncazo Marcy Rebound Para intentar asegurar Que el compañero escape El objetivo claramente Aquí es Kiri Se lo sirve La Parker Es otra baja A favor del equipo de Waskaz Esto no ha terminado Pipi aparece en la parte inferior Coloca el tornado Darmago Ya tiene cooldowns Y ahora intenta jugar en sombra Para intentar despistar al enemigo Pero la avalancha Tiene mucha área de impacto Y adiós El doble kill para Darmago Tres bajas a favor del equipo de Waskaz Intentando emparchar la partida Lo más rápido posible EMP Condiciona Trampol Entra Kendal Aparece Kiretic Bien colocado Inveciles Pipi Queda revelado bajo el efecto del dash Mientras tanto Espera paciente Parker El objetivo bien puede ser Kendal Pero tanquea bastante castigo Se ve obligado Minos a rotar Para colocar el Eclipse Aunque el daño no es de tal La disrupción Asegura la retirada de los héroes Del equipo de Waskaz Pero se niega a dejarlos ir fácil Infinity Y siguen adelantando de a pocos Pero se están reposicionando Darmago Tiene el combo Busca la avalancha en cualquier momento Sabe que se le está jugando Infinity Así que deciden dejarlo por la buena Y se retiran por ahora O no Tos Molesta Minos Troncaso conecta TP de respuesta Yoretra Pero muy cerca de la torre No se puede continuar Me quiero En medio Pipi limpia los neutrales Yadomi intenta sacar Un poco de experiencia Porque se ha quedado muy atrás Disposed Marcy Rebound Los procs El Kossna Llega la disrupción Quiere escapar Yadomi está frío No hay nada que hacer Listo Invoker Se lleva otra baja Uy Dios Pobre disruptor No tiene seis Ya debería tener el static storm Esto le está quitando oportunidades De poder pelear el equipo de Waskaz Esto lo aprovecha Infinity Para tumbar la torre en la línea de medio Darmago llega para ver si puede defender Castiga de manera severa Marcy Esta se refugia Mientras tanto Pipi ya tiene nueva cuenta el combo Si lo agarra el timing No tiene como seguir peleando Toda la tensión de ambos equipos Se va a la línea de medio Otra vez Invoker encuentra La arena Empala Victoria Para Infinity Y este si es un kill Muy valioso Parker ha muerto 8 a 3 No termina Pipi revela Darmago En el corcho Muy bien Darmago tumbe el árbol Antes de que el Bushwag lo agarre Ojo En medio EMP Invoker Vuelve a CT Armarcy Disco Shardshooter De Kirill Otro kill Para Infinity Claro Claro Ahí se dan cuenta El amor no es Al tantos A los chicharrones Ahora Ahora que ya han encontrado Otra cosa Que jala Más viewers ¿Qué crees que les interesa Estar viendo los torneos? Obviamente Les interesaba Cuando decían Y se quejaban Y se quejaban Porque no puedo ver Que el delay Que esto No Que yo quiero ver La par No prenderla Con la desinteresa Al pobre voto Glimpse Kinetic Field Star Storm Bien colocado Marcia en peligro Tiny Combo Tosa avalancha Un pick up Que necesitaba hace rato Ya el equipo de Huascas Aunque lamentablemente No es muy importante Que digamos Mal levanta la arena Coloca la empalada Muy bien Mientras tanto Bibi reparte castigo Los pros del coso Del daño del beso Te va por el costado Darmago presiona Shardshooter Lo evade muy bien Sucker Aunque la vida le termina costando Mientras tanto Darmago Setea el invoker Lo cual le permite a Parker Intentir castigo En cualquier momento Lo vuelan con el eclipse Logran matar al invoker Pero bajo el efecto del beso Le permite a Kendas Dar el último estoque Con el gas review Matando de esta manera Parker Darmago va encima de Kendas Y el demonic purse Lo van a terminar matando Minos no sabe si va No sabe si viene Kini tiene que buscarse retirar Pero Disruptor Lo evade a toda globita A toda costa Tres por dos A favor del equipo de Huascas Lamentable Roshan Es el siguiente objetivo De Infinity Y sin oposición alguna Se irá a manos De Minos Y su luna Ah Ya me olvidé Ya me acordé Lo que quería decir Sí La nueva faceta de la luna El Lunar Orbit Hace daño La nueva habilidad de la luna Pero si escoges La faceta De Moon Shield No solamente Lunar Orbit Hace daño Sino que te reduce El daño que recibes En un hasta 25% Creo Eso es mucho Ojo Entra Eclipse Disposed Rebound Team Spree Para Minos Y de la fiesta El Tornado No conecta Pero problema Luis Amoro Tiny termina descolocando También a York Esto le delgo a Kendal Busca la empanada Ahora termina vendiendo Muy bien Parker Quien termina quedando vendido Termina siendo La pobre de Mar Si quiere elegir Está listo Rápidamente Invoca con el Meteoro Con esta de lleno Shark Shooter Termina agarrando al Tiny Rota la pasiva Rota el podo Listo Dos por dos el intercambio La sexta no termina Luna comienza con Derraki Va encima de Parker Mientras tanto Y Adobe queda vendido Un golpe más Puede cerrarla Y lo hace El daño progresivo Tiene Witchblade Creo el invoker No Ah no El Mage Slayer Tres por dos A favor del equipo De Infinity Con lo que gastas En el proceso Y todo eso Casi no ganas mucho A ver Si ganas en la velada 100k No gastas No gastas Ni la cuarta parte De eso en tu preparación Amigo Nah Imposible El contrato Es un entrenador Personal Durante cuánto Yo que sé Tres meses Ponte Tres meses Que le pagues Ya A lo sumo Dos mil euros al mes Uno Dos Tres Cuatro Si Nah 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 No Hay que ver eso De nuevo Por favor Estaba el Morphly Substribe Bellísimo Pipi No pagan nada en la velada Esa gente cree que no Yo sí sé que Ibai paga Pero 100.000 euros No sé, me parece mucho Pero pueda que sí, me parece mucho ¿Por qué un nuevo caso oficial Aparece el Tornado en Wikipedia? Salen links oficiales en Choco Castilla Las Closet No sé, eso es justo de Pille El Pille era visto innecesario Hacer una cobertura propia, oficial En todos los idiomas Así que nada, Tornado Ojo, invoker mal parado Pulverizado, termina agarrando Arriba, rojo de tiro Martín, termina aguantando Levantamos la pipa Esta primera vez, Camero Le permite escapar de las garas Del rival y le da pía Que el equipo de Infinity Muce una sorte de contragolpe Al final nadie en Infinity ha muerto Se quedan con las ganas Un Sunstrike ahí furtivo Intentando meter un poquito más de daño Mientras que Kiri en la parte inferior Tiene que intentar escapar Lo más rápido posible Creo que ya saben dónde está Shark Shooter TP Tiny Tarmago La avalancha Lo lee, lo huele Llega el Trumbull también Terreno elevado Kiri en peligro Y adiós Tiny combo Tosa avalancha Kiri presiona Viene el invoker Contraendo el color de la pelea Shark Shooter Se encarga del Tiny Y Clint Termina descolocando otro más El que pierde también la vida Ha sido el Shadow Demon Y le vuelve a salir mal La pelea Huascas Lo evadimos Sigue buscando Yor Habilita Minos 3 Por nada sin intercambio Y Huascas De seguir así Están a punto de perder Su chance de avanzar De frente a la gran final Wayford Vamos encima de Parker No tiene mucho apoyo Lo encuentran Lo enfrían Parker busca sombra Desesperadamente Y ahora intenta avanzar A ver si lo agarra Pero los está lureando Creo que debe presionar Infinity Pier 2 Caerá a manos Del equipo de Infinity Los héroes de Huascas Han regresado a la vida ¡Matthew! Al olvido Kendal Scarreview Invoker Tornado Tiny EMP Frost Cosas Luz en BIM Daño del Bessel Y el doble kill Para Pipicele Desmorona la partida Al equipo de Huascas Y Luna en terreno elevado Bufiado por el Alacrity Del Invoker Te va a reventar todo Amigos Dispost Entra Yor Buscando el ángulo Encima de Yadomi Kili Espera en sombra Levanta la fortificación Del equipo de Huascas Kendal Mientras tanto Da un poquito de visión A profundidad Y la torre abajo Y las barracas Son de mantequilla Para una arena Mira como rebota Los mongles Los destroza Mientras tanto Minos sube a terreno elevado Buscado por el Alacrity Comienza con su trabajo Espera paciente Los héroes de Keeper Infinity Desde atrás No hay aguascas Como iniciar Permitiendo que la torre caiga Cargas de Beleno Que intentan comenzar A acumularse Pero el daño Es ínfimo Encima de la luna Mientras tanto Darmago Espera a ver Si puede colocar un combo Para desbloquear al enemigo Limpiamos la línea Colocamos la manta Llega la avalancha Mientras tanto En la duración del stun Kendal Termina cayendo la fonte Iniciación Pero al final de cuentas Darmago Prende la beca B Escafando fuera de la arena Se cuenta con el Primal Beast Buscando el Trampo Lonslot también El invoker Coloca el EMP Soñar al enemigo Pulverizar No vale ni dos horas También termina cayendo El Starring Storm Tampoco funciona Eclipse de Luna Ha sido levantado Y el Primal Beast Fuera que termina cayendo Doble kill para York La fiesta sigue Y el objetivo Quiere nombre Es Parker Se transforma Prende la beca B Va en su forma de la luna Va encima de Pipi Se también prende la beca B El Sonstrat conecta Va de lleno Parker termina aguantando Perdón Minos Aguanta debido a Lunar Orbit Y esto es todo para Parker GG Wellplay Escantado por el Morphin E Infinity Contra pronóstico Logra llevarse La serie de esta final De llave superior Con un marcador De 2 a 1 Y avanzar a la gran Final de la clasificatora De la Piyel Guaracha